Con una gran participación de asociados de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, se desarrolló este fin de semana la Asamblea Ordinaria en las instalaciones de la Casa de Ande en San Isidro del General. Luis Román Chacón recibió el apoyo para continuar por dos años más. El dirigente destacó la trayectoria de esta organización que está cerca de las cinco décadas. Bueno, muy orgulloso, son 47 años que cumple UPIAP. Me parece que para los agricultores de presión y del país, a nivel de Latinoamérica, estamos nosotros solitos con semejante cantidad de años apoyando al sector agrícola. Somos 8 mil hoy día y por supuesto que nos motiva a seguir en la lucha. Chacón agradeció el apoyo y tiene claro que hay muchas cosas por hacer. Entonces hay mucho trabajo por hacer, me parece que el cantón requiere de muchas acciones, pero tenemos que empoderarnos de ellas, eso desde las bases, desde las bases hay un proceso muy grande que hacer y muchos temas muy gruesos para el sector agropecuario. La viceministra de Agricultura, Ana Cristina Quirós, estuvo como invitada en esta asamblea y destacó el trabajo en la unión como primordial en la consecución de los objetivos en una zona como la sur. Es importante que nuestros productores a nivel nacional entiendan que la asociatividad es importante para poder lograr hacer cambios y eso no se da en todo el país, ¿verdad? Entonces esta organización es una organización muy fuerte, es una organización que lidera política, que hace cambio, que promueve cambio y así es como debe ser, porque nuestro sector si se diluye mucho le cuesta tener peso, pero esta organización en particular es una organización que realmente hace cambio y genera política. Y es que hay varios temas que están en la agenda y que tienen que ser abordados por las diversas autoridades. Hay algunos a nivel legislativo que tenemos que trabajar muy fuerte, como es Fonas Café, para Pérez de la Unión es fundamental, el tema del recurso hídrico, ahorita lo que está en el plan fiscal, los impuestos a los agricultores para nosotros no es conveniente. Me parece que a nivel de Cantón hay un trabajo importantísimo que hacer con zona económica especial. O sea, el arranque de esto nos va a permitir tener la posibilidad de producir mucho para la gente que nos va a visitar, la posibilidad de generación de empleo y demás. Yo creo que hay un trabajo que articula muy fuerte con jóvenes y mujeres de nuestra organización y del Cantón en general y pues estamos sobre eso. Uno de los aspectos que destaca es la fuerza que tiene UPIAP a nivel nacional, pues la organización posee un reconocimiento muy importante. Tenemos una presencia muy fuerte en el país a través de la Alianza Nacional Agropecuaria, que nos hemos hecho un músculo fuertísimo y nos respetan. Yo creo que los temas abordados son de importancia para el sector, son meramente de apoyo genial y pues entonces nos obliga a eso. Marta y Janet fueron dedicadas por su trayectoria en la Unión y hasta hubo mariachi en esta actividad. Marta y Janet fueron dedicadas por su trayectoria en la Unión